¡Señores! ¡Vuelve a ser y a tres! ¡Llegaron los tres reyes magos! Es y loco voy a probarte Quiero de tu peso, nena Pon de tu parte Esa noche nada nos frena Hoy hay luna llena Y tú sabes que soy de a casa Te voy, conmigo te quedas Porque todo siempre comienza en la disco Todo siempre comienza en la disco A la boca de una mía Si yo nunca había visto En la boca de todo siempre comienza en la disco Empezando en Navarra y tirando golpes Yo pago un viaje, se va a decir pasamos Tengo un viaje en mi sistema Porque no eres extrema No ha dicho cura, pero tengo más fondo que sema Lo que pasa es que a mí me gusta la nena mala Una pistola no funciona si no tiene bala Por eso tu más crío quiere a su más criada Yo con tu alma de ella me da cosas más Quiere que te toque, quiere que te toque Quiere que te mande el cubete Quiero que mi pierdo tiene, conmigo y me cobete Quiere que te toque, quiere que te toque, quiere que se apague con los ramas Todo siempre comienza en la disco Todo siempre comienza en la disco Todo siempre comienza en la música Y yo nunca había visto La boca de la turbulencia Llegó con poca tela Bebe satelela Niñas que en la escuela matando en la pasarela Hasta con la Nutella Cuando se entiende con la mami ¿Qué te quieres? Demasiada dura Con la dictada de la ventura Si son las judíces y son la cintura Bachillera, prolifera, durando una visura Si son las judíces y son las judíces y son las judíces y son las judíces La caña lleva mal oscuro Seguro que hay contra el culo Perdió de duro, de duro, de menturo La discoteca se revuelca y ella más se suelta Ahora nos vamos a ser duro Y si te jalo el pelo, en tu cogepelo Todo el ram, pa pa pa, ram, 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 pa pa Y si te jalo el pelo, en tu cogepelo Dale suena, dale ma, suena, lo Y si te jalo el pelo, en tu cogepelo Con el ram, pa 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 pa, pa 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 Y si te jalo el pelo, en tu cogepelo Que todo siempre comience la disco Ram, pa pa pa, ram, pa pa Todo siempre comience la disco Ram, pa pa pa, ram, pa pa Mi mamá mía así que nunca me ha visto Ram, pa pa pa, ram, pa 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 Que todo siempre comience la disco Ram, pa pa pa, ram, pa 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 Ram, pa 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 Que el rap siempre comienza el disco Que el rap con la mía si yo nunca había visto Que el rap con la mía si yo nunca había visto La receta que ponía ahí para coger OK, señores, ustedes sumando, nosotros multiplicando El Triángulo de la Bermuda Es que pase por aquí, señor Esto tiene nombre y apellido ¡Claro! ¡Claro! ¡Los de la vida y los mejores de la juego! ¡Los de la vida! ¡Ay el químico! ¡Y el que diga! ¡Y los de la vida! ¡Y los de la vida! ¡Y los de la vida! ¡Los de la vida!